¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro que nos propone todas las semanas Rosario3.com. Hoy con un ganador del premio Alfaguara 2019. Es un gusto enorme verte después de tanto tiempo. Patricio Pron, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias. Gracias por venir. Bueno, un gran texto premiado por Alfaguara, un gran jurado también, que remite también al homenaje que Alfaguara le hace a la propia lengua española con el premio Alfaguara. Contame qué significa para vos esta distinción y qué hay en el libro que venimos a presentar. Bueno, desde luego es una distinción muy muy importante. Es un premio con una larga historia, una historia de escritores que han sido consagrados con el premio que es muy muy relevante y que supone naturalmente una enorme responsabilidad para cada uno de aquellos que lo ganamos. En este caso, con una novela además, que me parece que es la primera novela de las que he escrito hasta el momento, que se atreve o se permite mirar al presente sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de excusas, sin ningún tipo de atajo. Sencillamente se enfrenta a la historia de dos personas que rompen una relación amorosa de algunos años, de unos cinco años, de una ciudad que es Madrid, pero por diferentes razones podría ser cualquier otra. Y se descubren solteros en un mercado de la soltería, por decirlo así, que ha cambiado por completo. Creo que cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros que tiene algo más de 40 años, yo tengo 43, habrá comprobado que las formas en que se concebía la seducción y la pareja y el consentimiento y todo esto están cambiando aceleradamente en los últimos años, en buena medida para bien, naturalmente, y que hay una especie de incertidumbre o de confusión vinculada con estos tiempos, que es por otra parte una incertidumbre y una confusión que en algún sentido es productiva para muchos. Vos hablás del amor en una sociedad de consumo, coherente con la sociedad de consumo, inclusive con esta idea de que uno también es lo que se mete adentro, ya sea en el amor, en el desamor, pero también en el cómo transita esos caminos. Sí, sí, creo que generalmente pensamos en la pareja como una especie de refugio o de lugar en donde estaríamos cómodos y bien y a salvo de los condicionantes económicos y políticos que afectan toda sociedad y mucho más una como la Argentina. Sin embargo, si lo piensas bien, la pareja está completamente atravesada por estas cuestiones. Pienso, por ejemplo, la dificultad de muchas personas para, por ejemplo, buscarse una casa, comprarse una casa o alquilar una casa en un momento en que las propiedades en los centros de las ciudades latinoamericanas suben cada vez más. Hay un dato que indica, que pone muy de manifiesto este cruce entre vida privada y vida pública, que es, por ejemplo, que en un momento, generalmente cuando se producen épocas de inestabilidad política o económica, lo primero que disminuye es la tasa de divorcios. Lo que no significa que la gente se separe más, de hecho, menos, la gente se separa mucho más. Sin embargo, no puede pagarse los costes del divorcio o asumir el hecho de tener que irse de la casa, etc. Un fenómeno que se produce mucho en Europa, donde vivo desde hace algún tiempo, es que, por ejemplo, parejas que se han separado, que ya no tienen una relación sentimental, continúan viviendo juntas porque sencillamente no pueden pagar cada uno de ellos una casa independiente. Esta clase de cosas se reproducen una y otra vez y ponen de manifiesto que, muy por el contrario, la pareja no es un lugar de refugio, sino más bien un lugar completamente atravesado por estas tensiones. ¿Qué inspira escribir de amor en una época tan tensa, en una época de dientes apretados? Tal vez eso como antídoto, escribir, diseñar, pensar el amor. No sé cómo es tu vida particular, si lo escribís como cronista de lo que observás o tuviste que investigar también lo que observabas. Tuve que investigar mucho, pero el motor de esta novela, la excusa para escribirla, fue precisamente ese momento de incertidumbre, ese momento en el que, como digo, no sabemos, estamos redefiniendo cosas como la pareja. ¿Lo pasaste vos a nivel particular? Digamos, ¿inspiró eso algún volcán personal? Bueno, todos nos hemos separado. Sí, claro. Un amigo mío dice que todo lo que termina, termina mal. Y es exactamente así. Y si no termina, se contamina. Exacto, sí, sí, sabe de lo que habla. Y, naturalmente, he tenido rupturas como todas las personas, algunas más fáciles que otras, algunas muy difíciles. Pero, sobre todo, lo que más me motivó a escribir es que este momento de incertidumbre en el que movimientos como el Me Too y Ni Una Menos y demás están definiendo muy, muy positivamente la forma en que nos relacionamos entre los sexos, generan una incertidumbre en muchas personas, que es una incertidumbre que a mucha gente la paraliza y que hace que sea muy difícil escribir de la experiencia amorosa en este momento, pero que precisamente porque es difícil, es interesante. Escribís una novela, ¿no? Mañana tendremos otros nombres. ¿Tenés miedo? Esto yo lo pensaba mientras leía el libro. Porque, aparte, pensaba que preguntas hacerte. ¿Tenés miedo que se transforme en un libro de autoayuda amorosa? ¿O que vos te transformes en un autor donde tengas que explicar cómo es el amor del siglo XXI? ¿Cómo son los vínculos esta cuestión de las personas? ¿Cómo es la nueva masculinidad en el medio del ejercicio de la seducción? También esto de observar a la mujer, cómo observarla, cómo seducirla, cómo coquetearla. ¿Tenés temor, digamos, de entrar en un terreno donde tengas que contar al mundo, gracias a este premio Alfaguara, cómo es el amor del siglo XXI? No, no realmente. En primer lugar porque un escritor está en sus libros, en su instancia. Si los libros son buenos, son mucho más inteligentes que uno mismo y saben mucho más acerca de las cosas de las que tratan que uno mismo. Pero por otra parte también debido a que no es un libro moralista. Creo que lo que caracteriza a las novelas, a los libros de autoayuda y demás es que son libros que te dicen a las personas cómo tienen que hacerlo. Y este no es un libro que venga a decirle a nadie cómo tiene que llevar sus relaciones amorosas. Los personajes mismos cometen errores, se encuentran, se desencuentran. Lo único que los diferencia de las personas como tú y como yo es que sencillamente en un momento se ponen a, toman distancia y piensan cómo estuve amando, cómo quiero amar y ser amado y cómo creo que deben ser estas cuestiones en un momento que están cambiando tan aceleradamente. Los que quizás tienen que decir cómo hacer estas cuestiones son las personas que están en la calle reclamando por sus derechos y por la soberanía sobre sus cuerpos en estos momentos. Un escritor tan solo puede en el mejor de los casos acompañar esas luchas con lo que sabe hacer que es escribir libros. Pero no tengo ningún plan de instrucciones. Claro, porque uno dice, bueno, vamos a preguntarle sobre cuestiones que tienen que ver con el libro y muchas tienen que ver con esto. ¿Lo observaste? ¿Lo investigaste a lo que contás? Parte de ello lo viví. Cuando uno escribe acerca de la intimidad hay naturalmente muchas cosas que son de la intimidad de uno, no tiene formas de comparar con la intimidad de otras personas. Leí muchos ensayos que fueron determinantes, muchísimas estadísticas, tenemos muchas estadísticas por primera vez en la historia, no acerca de lo que la gente dice que hace en la intimidad, sino más bien de lo que hace realmente. Una buena prueba de ello son todos estos datos y metadatos que aplicaciones como Tinder o Grindr están produciendo y que exhiben públicamente a quien desee consultarlas y que son muy llamativas, muy singulares. Pero después está la cuestión de que conté con la complicidad de muchos amigos y amigas muy queridos, a los que cuando les conté el proyecto les pareció buena idea ayudarme prestándome información producto de su propia experiencia. En ese sentido, los libros llevan siempre un único nombre, que es el nombre de su autor en la portada, pero en su instancia son libros que se escriben con mucha gente, no solamente con los lectores. Y en ese sentido, como digo, tuve mucha suerte de que muchos amigos me pasasen las capturas de pantalla de chats en Tinder o de las fotos que les mandaban los chats cuando hacían sexting con los amigos. ¿No entraste vos a Tinder? ¿Hiciste para investigar un poquito el mundo? Sí, tuve un Tinder y no fue muy bien, la verdad. ¿Por qué? No acababa de entender cómo funcionaba. Todas esas aplicaciones tienen una especie de manual de instrucciones un poco intuitivo que uno va descubriendo, pero Tinder tiene algo de contraintuitivo. Y había otro elemento más que me parecía singular y que además fue la inspiración de la novela, que a mí me resultaba muy incómodo descubrir que podías eliminar, sacar a alguien de tu vida pasándole el dedo a la pantalla nada más. Ese momento histórico en el cual una persona se puede eliminar físicamente de tu vida hasta donde una fotografía se sacó físico. ¿No la puedes recuperar nunca más? No, no. Pero digo, había algo relacionado con la eliminación física de alguien, ¿no? Que me parecía incómodo e irritante. Sí, sí, que hubiese gente que estuviese sencillamente descartando personas. Me parecía casi prácticamente parte de un proyecto totalitario con el que no quería participar yo mucho. No tengo nada contra las aplicaciones, hay gente que le funcione, me parece genial que le funcione. Pero hay algo raro sobre lo que deberíamos pensar. Se leemos hace más o menos 15, yo te conozco por tu padre hace más de 15, 20 años casi, ¿no? Hay algo de Rosario, de tu cuna rosarina, de tu lectura, de tus viejos, de lo que tuvo tu casa. Por lo menos en este premio Alfaguara, ¿reconoces alguna forma de mirar, alguna palabra escrita? Sí, sí, desde luego. Yo creo que mi acento ha cambiado con los años, los sitios, he vivido en bastantes sitios, y sin embargo mi sensibilidad ha sido formada de forma muy, muy importante por la experiencia de Rosarina. Yo me fui cuando tenía 24 años, cuando ya estaba bastante grandecito. Había tenido mis primeras novias aquí, había tenido parejas bastante estables y en las que confiaba estando aquí. Había ido a los sitios a los que había que ir para encontrar chicas, había sido rechazado por esas chicas en los lugares en los que las chicas rechazaban a los chicos, a todos los lugares que iban a ser parte de la prehistoria de Rosario en este momento. Por ejemplo, ¿recuerda algún memorable desencuentro con alguna? Nunca conseguí, ahora mismo en perspectiva me pregunto qué hacía yo yendo al Bar Luna, por ejemplo, que no sé si existe todavía. No, lamentablemente no, pero bueno. El Berlín, por ejemplo. Fue un ícono. Sí, claro, digo, lugares que yo iba y ahora mismo digo, ¿a qué iba? No estoy muy seguro de a qué iba. El barrilito antes incluso. ¿A conseguir chicas, como dice Charly? Exacto. Bueno, por supuesto, pero era como una tarea perdida para mí en ese momento. ¿Y te acuerdas de alguna que te haya dicho que no, que tengas ganas de reencontrar? Digo, más allá de tu momento actual, que no sabemos si estás o yo realmente no lo sé, tampoco es interesante. Casados. Estás casado, bueno. Pero ¿alguna que te haya dicho que no? Sí, bueno, es que son tantas que... Básicamente lo que me... Estoy muy agradecido con todas las relaciones amorosas que he tenido. Creo que todas ellas han llevado a que yo pueda escribir acerca de la experiencia amorosa en un libro como este. Todas las personas que nos han enseñado, incluso aquellas personas y en particular aquellas personas que nos han puesto límites, ¿no? La cuestión del límite es una cuestión muy importante en este momento. Y de la que se habla también muy decididamente, muy enfáticamente en este libro. Y en ese sentido, lo que si me encontrase con alguna de estas chicas, lo que haría es agradecerles mucho la enseñanza que me dieron. Pero hay mucho, sobre todo, de las lecturas que yo hice aquí, que fueron formativas para mí, la manera en que yo empecé a leer y a escribir aquí en Rosario, ciertas calles, ciertas circulaciones, y una cierta sensibilidad y una forma de mirar, que, desde luego, están completamente presentes en la forma en que yo continuo mirando el mundo. Esas son las cosas que uno no necesita venir a comprar. Las lleva consigo donde quiera que vaya. Y siempre han estado conmigo, siempre me han acompañado. Bueno, dijeron los jurados que tu obra, este texto, es una fascinante autopsia de las rupturas amorosas. Me llamó la atención esa definición. Fascinante es una palabra importante, autopsia es una palabra interesante también para analizarlo. ¿Cómo tomás vos qué virtud crees que tiene el texto? Bueno, uno nunca es el mejor crítico de sí mismo, no debería serlo. Pero creo que lo que a los jurados les llamó particularmente la atención fueron dos cosas que comentaron conmigo poco después de la entrega del premio. La primera de ellas es que hasta que abrieron los sobres con las identidades reales de los autores, o del autor, en este caso, que ha ganado el premio, no sabían si era un autor o una autora. Esto me pareció muy importante, porque además yo quería lograr tener una perspectiva femenina convincente, fiable en la novela, lo cual se supone que es muy difícil para un escritor hombre. Y después la otra cosa es que los jurados, que son personas algo mayores que yo, se encontraban, tenían una impresión relativamente negativa acerca de estos últimos desarrollos en materia de relaciones amorosas, de relaciones entre hombres y mujeres, de redefinición del consentimiento, de la aprobación, de lo que es el acoso, de lo que no es el acoso. Y creo que estaban, como todos nosotros, más o menos perdidos, con la diferencia de que, desde luego, por una cuestión generacional, ellos veían esa incertidumbre como un problema, cuando muchos de nosotros lo vemos como una posibilidad. Y creo que en ese sentido se hablaban de autopsia, daban cuenta de un estado del amor, que supuestamente el amor ya no sería el que era. Claro. Y seguramente le informaste, con este texto, cómo estaba el mundo del siglo XXI. Que no eran los tiempos de seducción o de desamor, o amor que se vivió tradicionalmente, digamos. Los paradigmas son otros, ¿no? Todos sí, absolutamente. Y es muy interesante que estemos pasando de un régimen moral a otro. Nosotros creemos que siempre las personas estuvieron encontrándose y enamorándose y todo lo demás. Sin embargo, si lo piensas bien, hasta comienzos del siglo XX, las familias seguían siendo determinantes en la forma de cómo las personas se enamoraban unas de otras al establecer contratos matrimoniales que tenían como finalidad única sencillamente aumentar el patrimonio de las dos familias que se unían mediante el matrimonio. El ideal del amor romántico, del que se habló mucho en literatura y todo lo demás, en realidad duró muy poquito, duró de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Y por dos razones muy específicas. La llegada de las mujeres al ámbito laboral, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que permitió que ellas pudiesen, por fin, decidir qué querían hacer con sus vidas. Y en segundo lugar, naturalmente, el hecho de que las dos guerras mundiales habían producido un déficit importante de hombres, de población masculina. Lo que llevaba a que las mujeres por primera vez pudiesen escoger. Pero eso ha durado unos 70 años hasta estos nuevos desarrollos en los cuales estamos pensando nuevas formas. Parejas que puedan no ser necesariamente dos personas, sino de tres o de más personas, parejas que no tengan como finalidad la reproducción, parejas que sí tengan como finalidad la reproducción, pero piensen en la maternidad o en la paternidad como asuntos colectivos. Todas estas cosas que se están definiendo, por supuesto, las profundas asimetrías que operan en el ámbito de una relación entre dos personas. Este ideal de que dos personas que tienen los mismos derechos y obligaciones van a encontrarse, es un ideal magnífico, pero es muy difícil de encontrar la realidad. Hay un dato magnífico que manifiesto esto, que es que pese a que se nos dice que no debemos encontrar nuestras parejas en el ámbito de trabajo, según las estadísticas más recientes, el 84% de las parejas europeas se han conocido en el ámbito del trabajo. Este dato, que nos quita, digamos, algo de responsabilidad a los periodistas, porque hemos estado todo el tiempo, los periodistas casi siempre tenemos mujeres periodistas o hombres periodistas o lo que sea, este dato, digo, da cuenta del hecho de que estas asimetrías a combatir son bastante difíciles de combatir y que sustancias, digamos, son cosas de las que debemos pensar. Para mí todo libro que valga la pena es un libro que nos invita a pensar acerca de la forma en que pensamos en algo. No pronuncia respuestas, sino que formula preguntas. Y en ese sentido, mañana tendremos otros nombres. Este libro tiene como finalidad eso. Invitarnos a pensar acerca de la forma en que estamos pensando estas cuestiones entre todos y qué es lo que estamos haciendo con cuestiones tan importantes como la relación entre nosotros. Patricio, felicitaciones. Te doy la mano, te agradezco haber compartido estas palabras. Bueno, te mereces todo lo bueno que la literatura te puede llegar a brindar. Gracias por acompañarnos en este espacio de encuentro. Gracias, Roberto. Bueno, hasta la próxima semana en Mesa de Diálogo. El espacio de encuentro que propone Rosario3.com.